¡Carmen Machi! Un té con leche, por favor. Yo quiero tomar un tinto de verano. Oye, perdona, perdona, cámbiamelo por un tinto de verano también. Vale. Me vas a poner dos zumos de naranja, dos tintos de verano, un café con leche, dos chupitos de licor de hierbas. Eh, perdona. Yo me he quedado con el té verde, que ahí lo pasas. Cuatro, seis, ocho. Un poco de tranquilidad. Que para salir no tenéis prisa y luego para, ¿eh? Tengo de naranja para ti, por favor. Gafas, quiero decir. Na, nao, tom, se, di, dan, oh, sheng. Na, nao, tom, sheng, ni, na, oh, down, sheng. Na, 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 na ¡Gracias!